pues ok amigos entonces continuamos con esta transmisión en vivo la saga segunda parte superaprendizaje de Georgie Lozano y bueno comenzamos el instituto para médicos posgraduados en que empezó a trabajar Lozano dedicó la mitad de su tiempo a estudios sobre telepatía carividencia misión sin ojos que es la capacidad paranormal de percibir colores y cifras impresas con la piel estudió a unos 60 a unos 65 individuos con facultades especiales con objeto de descubrir cómo podían alcanzar reservas de información más amplias que la mayoría de los seres humanos cómo hacían consciente esa información cómo viajaban a través del tiempo Lozano descubrió que cuando los individuos sensibles utilizaban su capacidad paranormal solían suceder ciertas cosas en el organismo se decía que con ejercicios de Raja Yoga se podían crear ritmos concretos del cuerpo y de la mente que daban acceso a una conciencia más amplia parecía existir una conexión entre lo que los individuos sensibles hacían de modo natural y lo que se decía que se lo lograba con el Raja Yoga Lozano ensayó varios métodos de desarrollo psíquico logró éxito con la telepatía lo utilizó su nuevo método para intentar enseñar a niños ciegos a ver con la piel consiguió también buenos resultados el capítulo los 15 y 16 la sugestología puede aumentar la capacidad para psíquica de un individuo o de un grupo entero las facultades de telepatía y clarividencia pueden cultivarse y desarrollarse por medio de la sugestología se formaba Lozano en 1966 en el Congreso Internacional de Parapsicología de Moscú Lozano descubrió que tal como habían dicho los seguidores del Raja Yoga determinadas técnicas antiguas se activaban la supermemoria la capacidad autocurativa y las facultades psíquicas bueno pues así es efectivamente esta grabación está muy en el desarrollo de estas facultades el hecho de que la cultura búlgara acepte todo esto da al individuo mayor libertad para desarrollar las facultades psíquicas según su opinión el escritor y educador norteamericano George Leonard que dirige cursos dedicados al desarrollo psíquico de los atletas opina lo mismo según él lo que hace en realidad es crear un medio en que el individuo tenga libertad para ejercitar sus facultades naturales Lozano descubrió algo más también en estos experimentos la información psíquica e intuitiva llega a la mente con la misma rapidez y del mismo modo automático que los datos de la supermemoria daba la impresión de que la percepción extrasensorial y la supermemoria actuaban por medio de mecanismos mentales parecidos es muy interesante dice daba la impresión de que la percepción extrasensorial y la supermemoria actuaban por medio de mecanismos mentales parecidos wow los principios de la sugestopedia hasta entonces Lozano había estudiado científicamente el Raja Yoga el aprendizaje en el sueño y la parapsicología pero sus descubrimientos eran un rompecabezas de métodos que debía agrupar en un sistema de aprendizaje global y holístico el sistema que proyectó tendría dos partes una sesión destinada a activar supermemoria en individuos totalmente conscientes y un nuevo método de enseñanza correspondiente el método incluiría técnicas psicoterapéuticas como la terapia de autoimagen y las afirmaciones el conjunto del sistema estimularía el total de la personalidad del individuo sería aprendizaje sin esfuerzo sería un método que no perjudicaría la salud sino que por el contrario la fortalecería y bueno pues continuamos con esta serie de grabaciones interesantes entonces vamos a continuar con la siguiente grabación sin más preámbulo con un poquito de cambio de ritmo según todas las pruebas parecía posible que la gente alcanzase supermemoria y aprendiese mucho más deprisa de lo normal en un estado físico ralentizado como en la enseñanza en el sueño o hipnopedia hasta los que poseían capacidad supranormal innata parecían ponerse en ese estado de relajamiento cuando hacía cuando hacía sus prodigios al frenarse los ritmos orgánicos era más eficaz la mente como alcanzar ese estado sin hallarse al borde del sueño o en trance como lograrlo con plena conciencia el yoga y una técnica médica comunista corriente nos dan algunas soluciones los sanatorios vulgaros suele utilizarse terapia musical a los pacientes que tienen trastornos cardíacos o hipertensión por ejemplo se tratan con una música de ritmo muy lento y sostenido esto calma el cuerpo se descubrió incluso que con una grabación de clics rítmicos de 40 a 60 compás por minuto aminoraba el ritmo de la mente y el cuerpo o sea no utilizó música para fortalecer la memoria empezó con movimientos lentos de música barroca clásica música que tenía un ritmo sostenido de un compás por segundo aproximadamente de 60 compases por minuto la música y no el sueño o la hipnosis sosegarían al cuerpo de forma que la mente pudiese empezar a aprovechar sus posibilidades latentes era lógico que la idea de utilizar la música como medio de llegar a las reservas de la mente brotase en el país del legendario músico Orfeo de Tracia tierra que soy parte de Bulgaria Orfeo había utilizado la música para encantar tanto a la naturaleza como a los seres vivos cuando el individuo se haya en este estado sereno de aprendizaje cuál es el mejor medio de introducirle la información que quiera asimilar y recordar para el yoga la solución era una forma rítmica ok bueno entonces estamos continuando con esta serie de de grabaciones comentando pues que pues los extraordinarios descubrimientos de de George y lo sanó verdad sus luchas verdad sus esfuerzos su perseverancia entonces continuamos cuando el individuo se haya en ese estado sereno de aprendizaje cuál es el mejor medio de introducirle la información la información que quiere asimilar y recordar para el yoga la solución era una forma rítmica lo sanó vayó un ritmo específico que parecía sincronizarse bien con los ritmos de la mente y el cuerpo como en el caso del aprendizaje en el sueño despisó los datos en breves fragmentos o frases cortas se emitiría un fragmento cada ocho segundos en el aprendizaje en el sueño podían tener que repetirse los mismos cinco minutos los mismos cinco minutos de información treinta y seis veces en una noche los búlgaros descubrió que con el nuevo sistema se necesitaba poca repetición los profesores añadían entonaciones distintas para romper la monotonía del ritmo constante se descubrió también que una transmisión sostengrada y lenta del material era el secreto de un mejor aprendizaje lo descubrió un investigador de la UCLA doctor Willard que trabajando con jóvenes retardados comprobó que cuando aminoraba la velocidad de transmisión hasta un intervalo relativamente largo los chicos de coeficiente intelectual bajo aprendían casi con la misma facilidad que sus condiscipulos más inteligentes el ritmo parecía actuar como resincronizador de ritmos internos desincronizados y fortalecer con ello la memoria empezaron a hacerse pequeños experimentos de aprendizaje con método musical de la memoria los anubi inició algunos estudiantes en la de su gestión uno de los elementos psicológicos de su método se trata de una terapia de autoimagen se nos condiciona a creer que solo podemos aprender determinada cantidad con determinada rapidez de que estamos condenados a enfermar de que ciertos límites rígidos marcan lo que podemos hacer y lograr se nos bombardea constantemente desde que nacemos con sugestiones sugerencias limitadoras el primer paso añadió es superar mentalmente esas limitaciones de ese modo podemos aprender más deprisa y liberar nuestro potencial más íntimo hizo aprender a los estudiantes ejercicios de relajación profunda para liberarse de tensiones aprendieron ejercicios respiratorios de raja yoga para mejorar la concentración luego se hizo cargo de la clase un profesor y una lección de lengua luego llegó la sesión del concierto de supermemoria con los elementos sugeridores del estado alterado música y ritmo los estudiantes se relajaron oyendo la majestuosa música destinada a minorar destinada a minorar los ritmos de la mente y el cuerpo por encima de la música oigan frases de vocabulario leídas a un ritmo lento y sostenido al día siguiente estos estudiantes hicieron un examen el resultado fue asombroso lo recordaban casi todo parecían controlar la memoria la memoria no había sido necesario dormirlos y no usarlos para conseguirlo no había sido necesario era un verdadero descubrimiento era un verdadero descubrimiento el ser humano nunca había sido capaz de alcanzar memoria supermemoria en estado consciente lozano lozano sabía que estaba a punto de conseguir algo tal como había supuesto lozano las sesiones de supermemoria acciones de supermemoria parecían estimular de modo general la conciencia los estudiantes captaban mejor ciertos sentimientos o actitudes del profesor si el profesor se sentía deprimido o consideraba poco inteligentes a los estudiantes o pensaba que el método no resultaría los estudiantes lo percibían y esto afectaba su eficacia lozano llamó a esto señales de segundo nivel utilizando el lenguaje de la cibernética para resolver esto parte del método pegado pedagógico se dedica a crear una atmósfera positiva animadora estimulante se determina también la conducta del profesor de modo que las claves no verbales como gesto tono y expresiones y expresiones faciales vayan encaminadas a aumentar el interés y la confianza en sí mismos de los estudiantes la relación entre estudiante y profesor tiene mucha importancia a principios de los años 60 lozano proclamó públicamente que podía mejorar la memoria de un individuo en más de un 50% por medio de la sugestopedia poco después comunicó que con este con este sistema pedagógico sin tensiones ni agobios los estudiantes aprendían fácilmente un idioma en un mes bueno entonces pues continuamos con esta interesante historia de George Lozano y y pues como es que logró a pesar de de todos los obstáculos ¿verdad? logró pues tener éxito y y darnos la la posibilidad de del aprendizaje sin dolor acelerado es así y al año siguiente mostraban un índice de retención muy válido muy elevado el sistema el sistema era válido con jóvenes y viejos inteligentes y retrasados cultos e incultos y el método parecía mejorar además la salud y curar enfermedades relacionadas con la atención era suficiente para que otros profesionales reaccionaran no existen esas reservas de memoria en los seres humanos protestaban los escépticos a su gestopedia integraba campos tan diversos que los especialistas estaban desconcertados los profesores no entendían la psicoterapia los músicos no entendían el aspecto médico los médicos no seguían la parte pedagógica la polémica saltó a la prensa diaria Gozano fue atacado una comisión una comisión oficial del gobierno se dedicó a examinar su gestología algo que podía tener consecuencias inquietantes en un país como Bulgaria los miembros de la comisión se reunieron en una gran sala de uno de los principales hoteles de Sofía se habían puesto de acuerdo para probar aquel método absurdo y eliminarlo si no funcionaba estaban sentados en tumbonas con las luces bajas oyendo una música suave no parecía un lugar apropiado para trabajar relájense no piensen en nada les decía el profesor y emítense a escuchar la música mientras yo leo al día siguiente los miembros de la comisión descubrieron apesadumbrados aunque estaban seguros de no haber aprendido nada recordaban en el examen pudieron leer escribir y pronunciar con toda facilidad de 120 a 150 términos nuevos asimilados en la sesión de dos horas absorbieron a sí mismos sin esfuerzo las reglas gramaticales a cabo de unas semanas pese a que muchos creían firmemente que no podían aprender nada así sin esfuerzo habían aprendido un idioma extranjero que antes no dominaban qué informe podía dar aquella comisión oficial del gobierno en 1966 el ministerio de educación búlgaro fundó el centro de su gestopedia en el instituto de su gestología con un equipo de unos 30 especialistas en educación medicina e ingeniería el instituto se dedicó a dar clases normales con su gestopedia al mismo tiempo que hacía investigaciones fisiológicas y médicas en sus laboratorios para descubrir cuál era la clave del aprendizaje rápido de la supermemoria a los que pasaban por las clases de su gestopedia se les hacían después exámenes cuánto habían olvidado persistía la memoria en la salud física persistía la mejora en la salud física que habían experimentado no sólo habían aprendido mucho más deprisa sino que no olvidaban seis meses después la retención aún era del 88% 22 veces más tarde sin que hubiesen utilizado en aquel periodo el nuevo idioma la retención aún era del 57% los estudiantes también por propia iniciativa regresaban para explicar lo mucho que había mejorado con los cursos su estado anímico acudía además gente de todas las edades y de todas las actividades profesionales a cursos nocturnos del instituto después de una jornada completa de trabajo llegaban cansados y a veces con dolor de cabeza las sesiones de meditación hacen que te sientas maravillosamente vigorizado fresco decían los estudiantes no tienes que hacer ningún esfuerzo no te cansas ni mental ni físicamente el equipo de control indicaba que durante la sesión del concierto los cuerpos de los estudiantes se hallaban en un estado similar producido por ciertos tipos de meditación destinados a reanimar y restaurar el cuerpo los procesos orgánicos se atenúan hasta el nivel óptimo y más saludable las ondas cerebrales bajan al tonificante nivel alfa los estudiantes se informaban de que hasta sus saquecas desaparecían en las sesiones con el método musical de la memoria hasta qué punto podía ampliarse la mente una vez que empezaba abrirse a abrirse parecía igual de fácil aprender cien palabras que cincuenta se organizaron clases de voluntarios en una sola sesión aprendieron quince lecciones de un libro de texto francés que significaban que significaban un total de quinientas palabras nuevas inmediatamente después se les hizo un examen y otro tres días después los resultados fueron excelentes extraordinarios habían retenido todas las palabras actualmente la media de aprendizaje es de ochenta a cien palabras diarias en cursos intensivos según la mayor escuela de idiomas del mundo feliz considera un éxito aprender doscientas palabras después de varios días específicamente treinta horas de aprendizaje intensivo de inmersión por desgracia la tasa de olvido ha sido casi igual de rápida en estos métodos intensivos con el sistema búlgaro quinientas palabras al día era lo normal en 1966 un grupo aprendió mil palabras diarias de mil novecientos setenta y cuatro se comunicó un promedio de mil ochocientas palabras al día mil novecientos setenta y siete informó los de mil novecientos algunos individuos demostraron que en los exámenes eran capaces de aprender hasta tres mil palabras diarias eran capaces de aprender hasta tres mil palabras diarias repetir hasta treinta y seis veces los mismos cinco o diez minutos de información la suceso la sugestopedia no hace falta muchas repeticiones se puede retener mucha más información en menos tiempos a transmitir la información a una velocidad de unos cuatrocientos fragmentos de datos por hora la única limitación parece ser el número de horas del día cuando uno lee los informes se empieza a pensar que en ese mismo instante alguien en algún lugar debe estar alcanzando ya una nueva cota en este campo del aprendizaje rápido ¿cuáles son pues los límites externos de la capacidad potencial de la mente humana? dice losanov que cuando aprendes a abrir la mente la capacidad de recordar parece casi limitada no parece haber límite el instituto enseñó en principio idiomas porque era fácil medir los progresos contando palabras lo sanó por supuesto no tenía formación pedagógica una parte del trabajo con idiomas lo hizo Alexis Novakov destacado profesor músico y actor he preparado programas completos equivalentes a cursos de idiomas vocabularios de seis mil palabras y gramática completa los estudiantes se diplomaban en tres meses poco a poco se iniciaron cursos en todos los campos desde las matemáticas a la física y la biología en el viaje que hicimos a Bulgaria en 1968 recorrimos unas aulas que eran como salones con círculos de bonas examinamos sus bien equipados laboratorios examinamos sus bien equipados laboratorios examinamos sus bien equipados laboratorios examinamos las salas especiales con protección electromagnética destinadas a investigar percepciones extrasensoriales inspeccionamos la biblioteca y al departamento de traducción conocimos al personal, a los científicos y a los profesores aún seguimos investigando, experimentando, modificando el método nos dijo Franz Tancher, encargado de información del instituto resumiendo lo que otros nos habían dicho todos los días descubrimos cosas nuevas sobre la suggestopedia nosotros no sabíamos cómo funcionaba exactamente el método pero empezamos a convencernos de que en Bulgaria estaba sucediendo algo real algo verdaderamente emocionante algo que era mucho más que un nuevo método en la tecnología de la enseñanza nos enteramos también que la Unión Soviética está muy interesada en la suggestopedia los soviéticos se habían interesado ya antes por los temas de aprendizaje rápido desde los levantamientos de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa los soviéticos quisieron conseguir su población incultar en su mayoría alcanzar el nivel de los países industrializados de Occidente recurrieron a la relaxopedia, la hipnopedia posteriormente al aprendizaje en el sueño y a la hipnopedia parecía ser que muchos de sus mejores centros pedagógicos están utilizando ya la suggestopedia búlgara nos enteramos también de que proyectaban utilizarla a otros países del bloque soviético bueno, con esto terminamos la transmisión la segunda parte de la saga y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video chau Gracias.